La Gaudium et Spes La Gaudium et Spes para mí es una cosa muy elemental porque vivimos mucho la elaboración del documento. Es el último documento que sacó el Vaticano II sobre la posición de la Iglesia ante el mundo. Antes había sacado el documento de la Iglesia, qué es la Iglesia, etc., pero luego cómo se admira la Iglesia a este mundo. Y toca diversos temas, economía, política, cultura, familia. A ver, la Gaudium et Spes lee el mundo desde el Evangelio. Esto es lo fundamental y lo que le da una gran novedad. Y al leer el mundo desde el Evangelio, lo que descubre es que en el mundo hay unas desigualdades absolutamente intolerables. Por mil razones de raza, sexo, género, lengua... Pero que eso es intolerable porque todos somos iguales como hijos de Dios. Y distingue muy bien entre diversidades, que estas hay que conservarlas, y desigualdades. Y luego dice que la raíz de todas estas desigualdades es la economía. Y a partir de aquí lanza tres grandes bombas, digamos así, que me parece que son fundamentales para este mundo. La primera bomba, la propiedad. La raíz de tantas desigualdades es una concepción inmoral simplemente de la propiedad. Porque no hay un derecho... El único derecho natural de la propiedad es que los bienes de la tierra están hechos para todos los hombres. Para todos. Ese es el verdadero derecho de propiedad. Y, por tanto, cuando uno ya tiene todo lo que suficientemente necesita, lo demás ya no es suyo. Aplicando este principio, que es de los padres de la iglesia, San Juan Cristo me decía, al que es muy rico, o es un ladrón, o es hijo de un ladrón. Porque tiene cofas que no son suyas. Y en este mundo hay, pues no sé si habrá un millón o dos de multimillonarios que tienen lo que no es suyo y que crean estas grandes desigualdades. Primera bomba. La teoría, la moral de la propiedad. Segunda bomba. Para que esto cambie, es absolutamente necesario, una cosa que han dicho papas y mucha gente, una autoridad mundial. El mundo se va globalizando, se va a convertir en una... Y una pequeña idea, hay que tener una autoridad. No ese fantoche que es la ONU, que cuando llega un problema como Siria, por buena voluntad que tengan, porque la tienen, no tienen medios para resolverlo. Y aquí es una pena, porque cuando el centenario de Naciones Unidas, ya se habló mucho de la necesaria reforma de Naciones Unidas y los grandes poderes bloquearon esa reforma. Y claro, pasa que así como en una sociedad, un individuo no puede tomarse la justicia por su mano, en un mundo globalizado, un país no puede tomarse la justicia por su mano. Habría de ser la autoridad mundial. ¿Qué haría falta entonces? Que las armas, tercera bomba, estuvieran todas en manos de esa autoridad mundial. Lo de un país que tiene más, otro que tiene menos, y así es más fuerte, y así es más débil. Porque entonces, ¿qué pasa? El comercio de armas se convierte en un negocio, pero empobrece a los más pobres, que se gastan dinero en armas, y enriquece a los más ricos de una manera que no debe. ¿Qué pasa si la gente se convierte en un negocio? Que es escuchar la voz de la propia conciencia. La conciencia nos dice lo que tenemos que hacer, pero nos suele decir muchas veces lo que no debemos hacer. Y entonces, si mucha de esta gente que está en una situación injusta, y practicando injusticia, con lo que hemos dicho, con las armas, con la propiedad, se retiraran a la soledad, y oyeran la voz de su conciencia, seguro que les diría no. Eso no. En lugar de eso, ¿qué hacemos? Nos reunimos con los que piensan igual que nosotros, que apoyan nuestra postura, y nos dicen, no, no, si estos lo dicen igual, estos piensan igual que yo. Y de esta manera, los medios favorables, las televisiones favorables, los de nuestra misma clase o equipo, nos apagan la voz de la intimidad, que es la que nos diría esto no. Y otra cosa que hacemos, como todas las cosas son ambiguas, siempre hay una razón para hacer el mal, y otra para hacer el bien. Y entonces, se puede decir lo que se quiera, no, es que así, pues creamos puestos de trabajo, es que así, y son cosas que pueden tener su razón, porque muchas veces lo que pasa es lo contrario. De modo que en este mundo, lo digo porque Gaudium et Spes también insiste mucho, que el punto de referencia fundamental es la conciencia, que es como un vicario de Cristo que tenemos todos los hombres. ¿Qué viene a decir la Gaudium et Spes? Que el objeto del amor de Dios es el mundo, no la iglesia. Y la iglesia está para mostrarle al mundo el amor de Dios, por tanto es servidora del mundo, primera cosa, una iglesia servidora. Segundo, precisamente porque Dios ama a todo el mundo, la iglesia sabe que el Espíritu de Dios sopla fuera de la iglesia también. Y por consiguiente, no tiene que estar siempre como la única maestra del mundo, sino puede aprender muchas cofas del mundo, y lo dice, sabe que no tiene la solución de todas las cofas, y lo dice que los fieles no crean que los obispos tenemos respuesta para todo, y ha aprendido incluso de las persecuciones, porque en el mundo también trabaja el Espíritu de Dios. Entonces, esta iglesia se pone al servicio en esta actitud, pero sabe también que tiene un mensaje muy importante para este mundo, y por eso no quiere dejar de relacionarse con él, de colaborar, y este mensaje que es simplemente Jesús, lo que significa el Evangelio de Jesús, y lo que significa el hecho de Jesucristo para los creyentes. Entonces, cambia mucho aquí la imagen, la iglesia comunión que había dicho, el primer, pues se convierte en una comunión para el servicio del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!